Bueno, continuamos con la segunda parte de programación fácil con Batch. Continuamos donde quedamos. Vamos a hacerlo rápido para no aburrirnos de nuevo. Bien, retomando pues donde nos quedamos. Habíamos hecho el programa número 4, ahora pues sigamos con el número 5. Lo ponemos aquí. Bueno, el comando que veremos hoy es el CLS. Este comando nos sirve para limpiar la pantalla de lo que hayamos escrito anterior. O sea, escribimos algo, limpiamos. Al hundir una tecla en nuestro PC se va a limpiar la línea anterior. Bien. ¿Cómo es esto? Hagámosle. Lo que vamos a hacer aquí es trabajando. Listo. Arroba. Hecho. Arroba. Hecho. Arroba. Colocamos aquí. Hecho. Una. Lí. Una línea. Arroba. Colocamos. Hecho. Punto. Como ya sabemos es un espacio. Y coloquemos el pausse feo. Luego CLS. Y colocamos. Hecho. Otra línea. Otra línea. Colocamos. Hecho. Punto. Espacio. Colocamos. Pause. Bueno. Vamos a poner el pausse bonito. Que vimos en el video anterior. Listo amigos. Ahí está. Vamos a ver como quedó. Entonces. Vamos. Guardar. Clic derecho. Cambiar nombre. Cambiamos la extensión. Punto var. Decimos que sí. Bueno. Le damos doble clic. Como ven. Aquí aparece la leyenda. La leyenda. Una línea que hice inicial. Ahora al darle una tecla. Se borra. Y aparece otra línea. Ya no aparece la leyenda del pause. Porque pusimos. Recuerden al final. El pause bonito. Saludir otra tecla. El programa finaliza. Ok. Bien. Ahora pues. Eh. Sigamos. Vamos a tratar de hacerlo. Un poquitico. O. Más rápido. Y entonces aquí tenemos el programa número 6. Vía. Vamos. Con esto vamos a ir haciendo un poquito más largo ya. Eh. El programa. Ahora vamos a ver otro comando. El comando. Tick. Tick. Este. Eh. Comando. Nos permite. Eh. Pues. Más o menos. Como aquí. Como en este lado. Si ve. Donde dice. 6 tx block de notas, cambiarlo por el nombre que nosotros queramos que aparezca en el programita veamos como es bien, pero aquí, bueno porque me faltó, si digamos tutos vamos a colocarla en mayúsculas tutos y pongamos el pause bonito bien amigos listo, guardémoslo podemos guardar clic derecho no se aburren, esta programación es muy difícil bueno, ya saben que no puedo, digamos que si, echar chistes mejores, pero bueno, ahí vamos como ven aquí en la línea, pues mi título y como les decía en el programa, aquí en la ventana del cmd nos va a aparecer lo que pusimos después del título yo puse pues tutujaim y aquí va si lo ven bien ese es el comando title bueno todo ahora nuevamente documento de texto vamos a hacer y pongamosle 7 listo lo subimos ahora vamos a hacer otro comando bueno esto pues vamos a hacerlo un poco más rápido porque esto es solo cuestión de estudio esto es pura noción fácil bien ahora vamos con el comando color este comando color para mezclar los diferentes colores tenemos que colocar por lo menos los números poniendo el número 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 seguidos de la letra A, B, C, D, E, O, F bien, empecemos entonces tenemos que colocar vamos a poner en las caninas la letra y en la letra y y vamos a poner pero se me ocurrió que volvamos a poner usando el comando anterior cierto volvamos a colocar aquí mayúsculas estoy corriendo mucho colocamos el chop que es la primera línea de ahí para abajo colocamos con un comando color recuerden que les dije que iniciando para el color de la ventana de nuestro CMD los números del 0 a 9 y las letras de la A, la B, la C, la D, la E y la F hagamos al azar pongamos el 9 seguido de la letra D y aquí cuál color será vamos a ver podríamos colocar este hecho punto y coloquemos un pause bonito bien recuerda amigos estamos viendo el comando color y el comando anterior titulo también de una vez damos guardar listo ahora vamos a cambiar nombre cambiamos la extensión por punto bat damos que sí aquí es donde ya los programas pues empiezan a parecer un poquito más emocionantes vamos a ver qué color salió azul si ven el titulo con el nombre de mi canal Tutu Yain el color salió pues en rosado moradito y el fondo del del CMD si ven el programa quedó en azul de esta manera podemos embellecer nuestros programas poniéndoles un titulo y cambiándoles el color facilito solo tiene que ponerlo después del arroba hecho coloco en el título luego el color bien no creo que haya que más explicar por ahora con esto bueno listo hagamos vamos en el 7 ahora el 8 listo listo 8 bien bueno 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 ahora lo que vamos a hacer es vamos con el comando msg asterisco este comando es para dejar un mensaje digamos hacemos un digamos que que hacemos el programita y aquí es donde empiezan las las bromas entonces podremos escribir msg asterisco asterisco esperen para que haya un espacio si no me equivoco y este el comando lo único que nos va a dar es la opción de aceptar no vamos a hacer nada, el programa simplemente nos va a hacer una ventanita y nos va a decir que debemos aceptar, pero vamos a mejorarlo de una vez le colocamos, no, vamos a ponerle virus, y colocamos color, vamos a ver que color será el 0, 0B y después del MSG, vamos a poner la leyenda que llega, reinicia tu PC, estás infectado, y listo, podríamos hacerlo nada más con la, con el comando hecho off y MSG asterisco y listo, como para envejecerlo un poquito, vamos a guardar, vamos a cambiar nombre, estos comandos son un poco rápidos, porque solo son de estudio, hay que estudiar, le decimos que si, listo, vamos a ver que paso ahora, bien, cambio el CMD, reinicia tu PC, estás infectado, bueno, aquí solo nos da la opción de aceptar, bueno, se me olvidó, pues aquí me equivoqué, en esta, con esta opción del MSG, el menú título, el comando título no nos va a hacer de nada, simplemente nos va a mostrar mensajes desde pruebas, pruebas es, pues, tu PC, si tu PC se llama John, pues para decir mensajes desde John, o como se llama, en mi, pues aquí dice pruebas 1, listo, dice, reinicia tu PC, estás infectado, ya aquí vamos pues, dándole, 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 dándole ya forma, perdón, a las bromas, listo, ya pues, para terminar con este segundo tutorial, vamos como rápido, cierto, pero, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, en el anterior vídeo hicimos cuatro, cuatro programitas, en este vamos a hacer cinco, ah, perdón, todavía no, listo, 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 este, el comando que vamos a ver, es el comando start, este es uno de los comandos más importantes en BATS, pues, nos va a servir para abrir páginas de internet, para ejecutar programas, para abrir archivos, y, eh, abrir lo que ustedes quieran, simplemente pues, vamos a ver como es, ustedes ya, pues, yo les di una idea, y vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con las ideas? bien, y, vamos a, 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 estar, eh, listo, vamos a ver que una página vamos a poner aquí www.somuzlein.blogpod.com creo que es así si no me equivoco tranquilo pueden aullar todo lo que quieran en los comentarios cerramos, le damos guardar no por el comando sino por la página cambiamos nombre y le ponemos .bat bien, le damos que sí y ahora vamos a ver que pasa que pasa que pasa doble clic esperando a ver y ahí parece ahí está aquí está la página que le dije que abriera www.somuzlein.blogpod.com este es mi blog los invito a que me visiten cuando quieran muy bien es un blog muy bien, muy bien, bien presentado porque voy poco a poco con el tiempo que me queda bien bien, bien, bien si pueden ver si pueden ver tengo poquitas visitas que más le puedo decir visítenme para comentar bien muchachos en esta segunda parte vuelvo y no me queda más sino decirles que se suscriban por favor comenten ustedes saben que la la como es el entusiasmo para para seguir publicando videos como este es estar en sus comentarios en sus visitas en que ustedes pues aporten si porque cuando uno habla solo pues es muy feo si muy muy feo hablar solo si yo no quiero continuar hablando solo si en algo les ha servido este tutorial si para aquellos que están empezando me refiero porque los que saben pues de pronto también quizás les sirva de recuerdos para traer recuerdos digo de de sus experiencias bueno muchachos y muchachas eh muchas gracias por estar sentado ahí el tiempito que duró este segundo video nos veremos en el tercero que pues vendrán cosas mucho más interesantes poco a poco que que vamos metiéndonos más y más más complicadito pero vamos aprendiendo más bueno chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver